buscando trabajo llevaba dos años hace un año un poquito más nos separamos y cuando pues nos separamos claramente pues él dejó de apoyarnos todo esto es necesidad así o sea no es literal hemos estado en la en la dieta del grano y la pasta porque pues no hay más pero pues gracias a dios ahí comía pues cuando voy con tiempo me voy a relajar entonces pues me voy despacio sin afán hago ejercicios la primera vez casi me da la panía ah